La Abogacía del Estado ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se les atribuye a los líderes del procés, incluido el expresidente catalán Carles Puigdemont, y por lo tanto exige que se acuerde el inmediato alzamiento de las medidas cautelares y las órdenes nacionales de busca y captura que pesan sobre ellos. Así lo indica en un escrito en el que presenta sus alegaciones en el marco de la causa abierta por el procés y tras la publicación en el BOE de la ley de amnistía. Una petición que llega en la misma semana en la que la Fiscalía ha pedido también al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se le atribuye a los líderes del procés. De esta manera la Abogacía del Estado se alinea con la Fiscalía de García Ortiz y considera que la malversación no es causa de exclusión en la aplicación de la ley. La Fiscalía de García Ortiz y considera que la ley de amnistíaador de la ley. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!